Por esos entonces, la vida era tan nueva, tan larga, tan sin estrenar, que me parecía un extraordinario en mi potencia. Los fines de semana, yo preparaba mi pequeña mochila viajera a la espera de mis tíos, Alicia y Francisco, para ir, en el popular y peligroso Tesa, a Campobello, cerca de la localidad de Alberdi. Allí nos esperaba Doña Marina. La casa de Doña Marina estaba repleta de árboles frutales, de gallinas conitas, de chanchitos rosados recién nacidos y de grandes plantaciones de choclo y tabaco. En el patio de Doña Marina, aprendí a valorar la ronda del mate, a atesorar las tortillas al rescoldo hechas a las brasas, y probé las empanadas más ricas de todo Tucumán. La casa de Doña Marina estaba repleta de changos y chinitas. Francisco, Juan, Aimee, Ayelen, Rocío, Anita y, por supuesto, yo. Con los gurises teníamos un sinfín de aventuras por hacer. Primero nos íbamos a las plantaciones de choclo. El secreto era cortar los choclos que no estaban maduros. Cuando el choclo está verde, tiene los pelitos de adentro de un violeta muy intenso, el cual funcionaba como el cabello de los muñecos. Cuando nos aburríamos de jugar con los muñecos, nos íbamos a los árboles de mora. Nos empanzábamos a moras. Nuestras manos y ropa eran testigo de ese atraco, y el jugo rojizo que saltaba de las moras era el mejor labial que yo había probado por esos entonces. Después corríamos a los tinglados donde descansaban las hojas de tabaco, y en las vigas de madera jugábamos a ser grandes malabaristas. Y yo ahí, entre las vigas y las hojas de tabaco, ya miraba a alguien de reojo, a una personita que me andaba picoteando el corazón. En una de esas tantas idas a Campobello, a uno de los chicos se le ocurre jugar a la botella. Nos sentamos en ronda a la sombra de un árbol, cuando de pronto me toca a mí. Era mi turno. Cruzo los dedos de mi mano izquierda, implorando que me toque con esa personita, la cual yo siempre tenía en mente, hago girar la botella, y sí, me toca con esa persona. Pero justo, justo en ese momento, siento un grito que dice, ¡Chicos, a merendar! Toda mi suerte se había esfumado. Al otro día, ya era domingo. Yo tenía que regresar a la ciudad, y como de costumbre, decido ir al baño a último momento. Cuando estoy por salir, veo a alguien que me esperaba, parado del otro lado de la puerta. Nos miramos temblorosamente. Yo todavía le puedo ver cómo le brillaban sus ojitos achinados color miel. Y así, sin decirnos nada, nos acercamos muy lentamente a la vez que cerrábamos los ojos. Y justo, justo en ese instante, siento una bocina y un grito que dice, ¡María Clara, apurate que tenemos que regresar! Versión apocalíptica de un relato de infancia Recuerdo que cuando tenía seis años, me encantaba salir a jugar en el barrio con mis vecinitos, a la hora que fuera, porque en esa época era bastante seguro salir porque siempre había gente en la calle. Pero este día, particularmente este día, estaba hecha un desierto. No había nadie. Era solo yo, dando vueltas con mi bicicleta, bajo un sol que te quemaba los sesos, que ni poniéndote abajo de un árbol se te pasaba el calor. Por eso no me extrañó que mi papá me llamara temprano a comer. Volví a la casa y ese día había caído la nona. Y había cocinado unas milanesas riquísimas, riquísimas, de esas que solo la nona puede preparar. Esas con la carne blandita, blandita, y con el puré, con el puré hecho de papa. No de ese del sobrecito. Me acuerdo que nos sentamos a la mesa, entusiasmadísimos a comer, y le entramos a dar, todo uno más chocho que el otro. Hasta que en un momento me comienzo a sentir medio mal. Comienzo a sentir que la panza se me revolvía y no podía seguir. Pido permiso para levantarme y todos me miran extrañamente porque era bastante inusual que alguien se levantara y dejara algo de la comida de la nona, que era un espectáculo. Pero bueno, me voy al cuarto. Estando en la cama, mirando el techo, pensando en la calor del hoyo tucumana, en el calor del asfalto, en la desolación de la calle, en la ausencia de mis vecinos, comienzo a sentirme mal de nuevo. Pero esta vez era una cosa que se me retorcía adentro, que se me retorcía adentro, como si estuviese engendrando un alien. Todo se me empieza a mover, me comienzo a marear, la transpiración me empezó a chorrear como si fuera chilata por toda la cuerpa hasta que comienzo a vomitar para acá, para allá, para todos lados. Y no paraba la milanesa, el puré, todo el desayuno. Y no paraba. Entonces en ese momento, parece que me había escuchado, entra la nona corriendo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Y yo, ¿Qué, mi amor? ¿Contéstame qué? Y yo, ¿Qué, mi vida? No te entiendo nada. Y yo, que traducido al español era, Nona, estoy vomitando, muy posiblemente me ahoguen el vómito, llévenme a emergencias. Y entonces la nona, ¡Ay, mi vida, no te entiendo nada! ¡No te entiendo nada! ¡Daniel! ¡Daniel! Claro, la nona no podía comprender, porque, claro, la cara de horror, mirándome a mí toda trampirada, con el vómito así envuelta en vómito, claro, solo atinó a terrorizarse con la cara de horror y de espanto, porque, claro, a la hora se había visto el exorcista uno, dos y tres, y yo con toda la mecha sobre la cara, los ojos revueltos para atrás, claro, lo único que atinó a pensar era que se trataba del pasusu, del demonio, poseyéndome. ¡Daniel, Daniel, vení rápido! ¡Y tráeme el crucifijo! ¡No sé qué le pasa a la pepita! Entonces mi papá llega al cuarto corriendo también, y entra y me ve. Entonces dice, ¡Cintia, Cintia! La llama a mi hermana. ¡Cámbiala rápido, la pepita! ¡Hay que llevarla al hospital! ¡No sé qué tiene! Torpemente, porque mi hermana, y yo no sé si a propósito, porque mi hermana siempre fue una yegua hija de su madre, me agarra, me viste, y cuando íbamos saliendo, me hace dar un golpe contra el marco de la puerta que me deja inconsciente. Entonces, cuando llegamos al hospital, me bajan del auto y me ponen en una silla de ruedas y me ingresan. Y yo no sé si por el golpe que me había dado la cabeza o qué. Cuando entramos, no veía un carajo, pero comienzo a sentir unos ruidos, unos gritos de gente aterrorizada, aterrorizada por todos los pasillos del hospital. En eso atino a ver y veía de un lado a otro correr los médicos y los enfermeros cubiertos con máscaras y con guantes por un lado y por el otro. Y el olor, un olor a mierda, un olor a espantoso, a remedio, a iodo, a desinfectante, a púas, tetoscopios que me invatían los clocetidos, las orejas, los ojos, el gusto, todo. Y la gente a mi alrededor que nos miraba extrañamente porque, claro, yo no lo supe hasta después. Nadie podía entender qué hacíamos en el hospital. me sacan de la silla y me tiran en una camilla que estaba más fría que la sensibilidad de Mansur al ver el cuerpo violado y embarazado de una nena de 11 años. Me comienzan a pinchar por todos lados, aguja de aquí, aguja por allá, de todos los tamaños. Me hacen ecografía, me hacen radiografía, me hacen caligrafía y nadie sabía qué me pasaba y yo seguía desvaneciéndome cuando en un momento comienzo a ver allá en el fondo una luz blancuzca y brillante que se iba haciendo más brillante y más brillante y del fondo de la luz comienza a desprenderse una imagen oscura que se iba aclarando y a medida que se iba acercando se iba definiendo pero yo no podía saber qué era. No sé si era el rostro de mi mamá o era un ángel. Si se trataba de un ángel entonces pienso comienzo a pensar está todo mal este es el fin era todo un presagio el calor del piso el crucifijo la gente de un lado a otro los gritos el fin del mundo está sucediendo pensé y ¡pah! me desvanezco cuando me despierto siento un tic-tac tic-tac miro para todos lados y me veo y estaba conectada a un cable ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué me están haciendo? me están extrayendo sangre pero no miro bien y no no me estaban extrayendo sangre era era que me estaban pasando ¿cómo se llama esa cosa que te pasa cuando como empiezo a perder las cosas? estaba perdiendo la memoria estaba perdiendo Zaini estaba perdiendo la memoria en un momento siento un golpe fuerte allá en el fondo era mi mamá que estaba corriendo rápidamente me levanta de la cama y me abraza y me dice Pepita no tenemos que ir me levanta de la cama y me saca del hospital corriendo y me lleva a mi casa cuando llegamos a mi casa yo todavía resaqueada por los medicamentos me reciben un montón de mis vecinitos que estaban esperándome súper felices y un montón de mis familiares que me recibían con regalos y me recibían con un montón de cosas muy ricas para comer pero pero yo me dije esto es súper extraño y me comenzó a invadir un miedo súper fuerte por todo el cuerpo entonces le pregunto a mi mamá ya previniendo lo peor mamá que me estoy muriendo a lo que mi mamá me responde entregándome una escopeta enorme todavía no Pepita pero prepárate los zombies están llegando esto pasó cuando yo tenía 12 años era tarde noche hacía mucho calor me acuerdo porque mis vecinos estaban en la vereda tomando mate y los niños y niñas jugando a lo loco en el medio yo saltando en una camioneta vieja con un capri blanco y una remera rosa mientras estaba saltando siento de golpe como si me hubiese hecho lapis entonces paro agacho la mirada miro sangre entonces voy corriendo a mi casa desesperadamente y le digo mamá 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 no sé qué pasó no sé si me golpeé o cómo me golpeé pero parece que sí porque tengo sangre y mi mamá se ríe y me dice hija ya te he dicho que esto es normal esto te tiene que pasar porque te estás convirtiendo en mujer entonces yo la miro con una cara de espanto y digo ¿qué? ¿esto es normal? sí hija ya te he explicado cómo te tienes que poner la toallita pero vení vamos te explico vamos agarramos dos toallitas ella una yo otra para que me vaya explicando mientras yo lo voy haciendo y me dice vos tienes que agarrar la toallita ¿qué no? así la tienes que agarrar tienes que abrir la toallita tienes que sacarle este papelito que tiene aquí para que puedas abrir las alitas y esto va abajo en la parte de abajo de la toallita bien que no así entonces me la pongo a la toallita y me dice bueno vaya siga jugando un ratito más después vuelva voy y ya no me sentía cómoda ya no era lo mismo sentía que la toallita se me podía salir o que la sangre se me podía chorrear por la pierna entonces le digo a mis amigos no me voy mejor ya debe estar la comida me voy yo a mi casa frustradísima y me empiezo a sacar la toallita mi mamá me mira desde la cocina me dice chica ¿qué haces? digo mamá me estoy sacando la toallita porque me voy a dormir y me dice jimenita no significa que porque te vayas a dormir todos tus males se van a ir encima tengo que dormir con la toallita le digo bueno voy me pongo la toallita me acuesto cruzo mis manos en mi pecho y mirando al techo pensaba qué feo qué ser mujer cuando yo era chiquita antes de irme a dormir rezaba rezaba con todas mis fuerzas pidiéndole a Dios al día siguiente despertarme y ser linda ya veía muchas novelas entonces pensaba que este tipo de cosas pasaban que me iba a despertar y iba a tener el pelo más lindo del universo y no la oveja la nube la esponja que tenía en la cabeza que me hacía parecer la virgen maría pero en vez de una oreola inmaculada de luz una oreola de pelo esponjoso pero ese día iba a llegar yo iba a llegar al colegio y las niñas que no me hablaban iban a querer ser mis mejores amigas en todo el mundo quizás los útiles iban a caer en el pasillo y el chico más lindo del colegio iba a acercarse ayudarme a levantarlos y acompañarme hasta el grado yo estaba tan ansiosa pero las fuerzas y las oraciones se me acababan cuando de repente sas en el televisor un día domingo al mediodía aparece el milagro la propaganda de la crema sedal antifreeze apareció una leona con su melena empoderada caminando por la sabana que encuentra la crema sedal antifreeze y cuando se la pone se baja su pelo faa lacio rubio y largo como Britney Spears en el 2002 el corazón se me aceleró la alegría me estallaba por los poros corrí por toda mi casa buscando a mi mamá mamá por favor por favor por favor yo necesito esa crema para ser feliz para siempre le digo y mi mamá me dice no si vos sos linda si mi mamá no me veía por ese entonces entonces no entendía todo mi predicamento pero un día llegaron del súper y entre un mar de bolsas mi mamá eligió una y sacó de adentro el pote verde de la crema sedal antifreeze en la etiqueta estaba mi amiga la leona Britney Spears nunca tuve tanta ansiedad por volver al colegio para peinarme me puse un poquito a la derecha otro poquito a la izquierda un buen poco al medio para asegurarme y otro poco en general para que todo el pelo esté bien asentado como decía la crema cuando me paso el peine después quedaban como unas líneas blancas y en el pelo se me hizo como una pasta pero a mi Sofía de 8 años no le importaba nada porque ese iba a ser su día seguía al colegio y las chiquitas no me hablaban es que claro habían quedado impactadas por el cambio eso a veces en las novelas pasaba el chico más lindo todavía no me había mirado pero la tarde era joven en la última hora teníamos gimnasia y yo desfilé por todos los patios antes de llegar a la pileta quería que todo el mundo vea mi gran cambio hice clase de natación nadie me divertí y cuando fue la hora de ir a los vestuarios me noté que la crema se me había salido un poco del pelo pero bueno seguía siendo mi día especial yo me bañaba casi al último porque nada mi cuerpo me daba un poco de vergüenza estaba por salir cuando escucho la puerta pum tac mis compañeras nuevamente la habían trabado desde afuera con el palo de escoba no fue ni la primera ni la última vez que lo hicieron yo entendí que no me querían de vuelta porque la crema que saqué por la pileta o la ducha se me había salido en ese entonces había descubierto que no cantaba tan mal y como gritar no servía de nada porque los vestuarios estaban lejos de las aulas y los patios hacia mi concierto de la tarde cantaba claramente las canciones de Floricienta después de un rato se escuchaba era mi profe de gimnasia no era mi príncipe con flores amarillas ella resoplaba se ponían las manos en la cadera como jarra y me decía ay Sofía ¿por qué te dejas que te hagan estas cosas? yo mojada y culpable salía no entendía por qué yo dejaba que me hagan estas cosas entonces volví a mi casa hacía como si nada y a la noche volví a rezar porque algún día ocurriera mi milagro todavía rezo todavía rezo pero ahora para encontrar una mágica línea temporal que me deje volver a esas noches a ella Sofía que está rezando por ser linda para decirle que no que no aplaque a su leona con la crema se da el antifriz que la deje ser y ruja cuando yo era chiquita creciera una casa enorme con una galería llena de arcos y un patio mucho más inmenso yo todos los días esperaba que sea las 7 de la tarde porque en ese momento salía la tía Zulema por medio del zaguán como una aparición caminaba despacio hasta la calle alta elegante con una camisa blanca almidonada y su pollera tabla yo la observaba y caminaba primero despacito detrás de ella y después toda atolondrada saltando charcos iba y venía hasta que se daba la vuelta y me decía ¿qué hace señorita? ¿no se da cuenta que se va a ensuciar? y lo peor ¡me va a ensuciar a mí! yo dejaba de respirar caminaba toda derechita detrás de ella así bien bien despacito hasta que llegábamos a la cocina ahí ahí estaba la tía Rosa ella toda chiquita y desalineada con su batoncito de flores a medio atar sus pelos revueltos sirviendo comida a lo loca con su olor a romero yo me apuraba a comer porque sabía que al final ella me iba a mirar con una sonrisa me iba a guiñar un ojo y yo sabía que en ese momento tenía que escaparme despacito por debajo de la mesa para ir a la pieza porque seguramente había alguna chance de salvarme del rezo de la tía Zulema pero ¿cómo iba a ser así? con lo ordenada que era abría la puerta de la pieza entraba ¡Dios te salve! Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto entre Jesús Santa María Madre y Dios rogó por nosotros pecadoras hasta que notaba que estaba todo en silencio la tía Zulema se había dormido yo levantaba mi cabecita por arriba de la almohada sacaba primero un piecito después el otro y como una bala ¡paz! corrí hasta la cama de la tía Rosa la miraba le sonreía y le decía ¿que me contaba un cuento? ella ¿uno nada más? ¡sí! ¡uno! y ahí empezaba con el cuento del cacú y del crespín pero el que más me gustaba a mí era el del medio pollo había una vez había una vez un medio pollo que tuvo la desgracia de nacer medio con una patita una alita un piquito ¡baz! medio piquito y un solo ojo este nació en un pueblo y en ese pueblo le hacían muchas burlas entonces un día el medio pollo cansado de que lo maltraten decidió irse escaparse entonces apareció en un pueblo donde era un gran diputado y en otro donde él era un héroe un héroe que mataba dragones y rescataba a todas las doncellas y el otro el otro conocía una media polla igual de pispireta que él esta media polla también tenía un solo ojito pero ellos con ese ojito se enamoraban y se casaban para toda la vida y entonces iban de pueblo en pueblo y así hasta que la tía se cansaba me miraba y me decía bueno ¿no? ya es hora de que usted vaya a dormir y ahí yo me hacía la dormida entonces ella despacito empezaba a hacerme cosquillas en la panza yo aguantaba después un poquito más fuerte hasta que llegaba a los pies y ahí ahí sí que no entonces yo le hacía a ella y ella a mí y ahí corrían las almohadas las sábanas y todo se iba desperatando hasta que de repente se escuchaba un grito ¿qué hacen? silencio ¿qué haces Rosa? a vos te parece mujer grande ponerte así y mirá mirá las piernas como tenés arriba de la pared y usted señorita a la cama y yo ahí Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hasta que de nuevo todo era silencio yo de nuevo sacaba mi cabecita por arriba de la almohada la tía Zulema dormía y la tía Rosa estaba ahí en su cama que justo daba la ventana con los pies mucho mucho más arriba en la pared matándose de risa sola porque a ella a ella le gustaba hacer una chinita grande amen Gracias.